Cuéntanos tu experiencia como becario en nuestra biblioteca. Hola, me llamo Raúl. He sido becario durante un año en la Biblioteca General y ha sido una experiencia muy agradable y positiva. He aprendido mucho, aparte de colaborar con la universidad y de ayudar a los usuarios, que para mí es una labor importante y que me ha gustado mucho. Y las principales labores de un becario, no sé si las tengo que decir, sobre todo atender al público, informar a los usuarios, prestar libros, devolverlos. Y sobre todo es una experiencia que yo recomendaría si no tienes otras opciones. Es una muy buena opción para empezar a desarrollarte dentro de la universidad o en el mundo laboral o para aprender cómo funciona una biblioteca por dentro. Luego sirve, sobre todo, si quieres dedicarte a investigar o para mejorar en tus trabajos. Y sobre todo es una experiencia gratificante y con muy buen ambiente de trabajo.